Dado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí EBTV con la comunidad. Recuerde muy bien que tiene una herramienta muy importante para mantenerse informado y entretenido y es nuestra aplicación EBTV+. A partir de ese código QR, usted puede acercarse en este momento a su pantalla para escanear el código y descargar la aplicación EBTV+, que lo conecta a una gran cantidad de información y entretenimiento completamente distinto. Al mismo tiempo, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal YouTube EBTV Miami. Active las notificaciones para que tenga el alcance de la palma de su mano. Esos avisos de que nuevos contenidos han sido descargados. Vamos inmediatamente a conectarnos con Washington, la capital de Estados Unidos. Allí se encuentra Jacopo Luzzi, él es corresponsal de la Voces de América. Y es que en estos momentos la capital estadounidense ha sido el foco de la atención, no solamente de Sudamérica, de Centroamérica, sino del mundo entero, que ve como en el día de hoy fueron recibidos más de 200 presos políticos procedentes de Nicaragua tras una medida de excarcelación y expulsión del país por parte del gobierno de Daniel Ortega. Han llegado ya solo estadounidenses y allí se encuentra Jacopo Luzzi. Bienvenido, cuéntenos, Jacopo. Sí, buenas noches, José. Estamos aquí en un hotel cerca del aeropuerto internacional Dallas de Washington, donde ahora finalmente estos presos están descansando. De hecho, no están saliendo más a dar entrevistas. Antes habló Juan Sebastián Chamorro. No salió su hermana Cristiana. Habló también Félix Maradiaga. O sea, hemos podido hablar con ellos y nos han contado lo que fue estar encarcelados por todo este tiempo. Y ahora toda la gente está cansada. Imagínate que empezaron su viaje en el medio de la noche de este jueves a las seis y media. Subieron a este avión charter, viajaron, llegaron. Todo el proceso de papeleo para entrar en Estados Unidos, donde ahora el Departamento de Estado le da un permiso humanitario temporal por dos años. Y ahora está la calma, la tranquilidad de los familiares. Se reunieron los amigos, los activistas, personas de las organizaciones sin fines de lucro. O sea, finalmente la calma. Pero claro, fue un día muy, muy, muy emocionante. Y por lo menos el tiempo ahora aquí no hace ni frío. Entonces no ha sido un trauma tanto grande cambiar de Nicaragua a Washington como era en los últimos días. Ahora, Jacopo, ellos relataron la manera como fueron participados de este proceso de excarcelación, de posterior expulsión del país. Han sido expulsados de la patria. Ellos en su momento fueron participados de esto durante su operación, su procedimiento. De hecho, de hecho, Félix se dio cuenta del hecho que había perdido la nacionalidad mientras hablaba con nuestro periodista. Como pueden ver. El viento está fuerte. Sí, vamos. Muy fuerte, pero ahora voy a restablecer. Estamos conectados a la distancia con Jacopo Luzzi. Él es corresponsal de la Voz de América. Se encuentra a las afueras de un conocido hotel cerca del aeropuerto internacional de Dallas, en Washington, donde en estos momentos se trata de mantener la discreción de la ubicación por recomendación de parte de las autoridades estadounidenses con el propósito de resguardar en estos momentos, sobre todo de seguridad, a estos nicaragüenses que han llegado. Nuevamente, reconectamos, Jacopo. Te digo, sí, un segundo, lo siento. No te preocupes. Estamos en vivo. Estamos en vivo. No te preocupes. Bueno, bueno, quien ha seguido Qatar sabe cómo es lo vivo. Y, bueno, la cosa importante que quiero subrayar es el hecho que ellos no sabían nada. Ellos, al principio, como dijo Chamorro, ellos pensaban que iban a otro cárcel. Y cuando se han dado cuenta que estaban entrando al aeropuerto, entendieron que iba a pasar algo. Pero, por ejemplo, Félix dijo que él no se había enterado. Él, por ejemplo, había firmado solo una carta donde aceptaba la salida voluntaria del país, que iba a perder su nacionalidad. Entonces, no se sabía casi nada. Bueno, el gobierno de Estados Unidos admitió que esto estaba planeado desde semanas. Pero, realmente, ni las familias, ni los activistas, ni los mismos presos sabían que esto iba a pasar realmente. Pero lo describieron, perna, muy importante, José, como una pesadilla, algo dishumano. Y ahora hablamos con un preso que dice que pensaba yo me iba a morir seguro allí dentro. Claro, sin ningún tipo de cumplimiento de Estado de Derecho, sabemos muy bien cuáles han sido las denuncias elevadas a organismos internacionales en relación a la situación de arresto, de privación ilegítima de libertad. Todas estas presuntas irregularidades que se denuncian en Nicaragua. ¿Siguen en estos momentos el registro de presos políticos? ¿Ellos reclamaron la liberación del resto de presos políticos que existen en Nicaragua, Jacopo? Bueno, sabemos que, por ejemplo, una persona no firmó esta carta, entonces se quedó. O sea, pero a otros presos se quedan aún en Nicaragua. No dijeron la cifra de 23, pero no te la puedo confirmar. Porque, claro, aquí solo ahora podemos confirmar que están todos dentro de este hotel. Porque durante el día fue muy complicado, José, saber si habían aterrizado, dónde estaban. Todos estábamos en el aeropuerto a la salida internacional esperándolos. Llega un vocero del departamento y nos dije no. Un grupo ya se encuentra en este hotel, salieron por una salida privada. O sea, realmente fue un día en desarrollo, pero realmente fue emocionante ver, sobre todo cuando entramos dentro, las familias, reunirse, los amigos. Muchos de los presos se conocen entre ellos. Y entonces, sí, todos están contentos de estar aquí. Pero tienen también un pensamiento para, sobre todo, las familias de algunos presos que aún se quedan en Nicaragua. Esposas, hijos, familiares, hermanos, hermanas que aún no se encuentran allá. Yacopo, ¿cuál es el recurso que facilita el gobierno de Estados Unidos para permitir la permanencia de estos presos políticos acá en Estados Unidos? Bueno, se llama Parole, un permiso humanitario temporáneo de dos años. Y por eso el papeleo, claro, se demoró mucho, pero quiero aclarar, no es una condición de asilo político. O sea, el Departamento de Estado nos ha dicho que muchos podrían solicitar este asilo político después, un proceso, como tú sabes, largo. Pero por lo menos tienen un estatus ahora con ello que se pueden quedar, viajar, moverse alrededor del país. De hecho, esta situación aquí en este hotel es temporaria. Ya probablemente mañana o el sábado estos 222 se van a mover, mudarse, reunirse alrededor de Estados Unidos con sus familiares, amigos, y seguir adelante con la vida. Mucha gente no está pensando en el futuro realmente porque dice, ya pienso a esto. Pero una cosa clara y que fue muy difícil saber lo que había ocurrido ahí dentro. Un trauma muy grande y nadie quiere revivir este trauma trágico. ¿Tienen alguna agenda para las próximas horas? Jacopo, estarán muy atentos todos los medios de comunicación social que están dándole seguimiento a esta noticia en desarrollo todavía. Sabemos que ahora el hotel ha cerrado las puertas, o sea, no van a salir más, muchos están ya durmiendo. Por ejemplo, Cristiana Chamorro estaba súper cansada y por eso no salió a hablar con la prensa. Después, imagínate, rueda de prensa, mil preguntas. Mucha gente estaba cansada, ha pasado desde una detención, Chamorro, 20 meses, ahora ni un día de libertad. Es algo fuerte, José, y mucha gente ahora quiere solo descansar, disfrutar de esta libertad y estar con la gente que extrañaba tanto. Jacopo, muchísimas gracias. Gracias por esta conexión donde nos permite entender entonces la realidad en la que en estos momentos estos presos políticos que fueron excarcelados por parte del gobierno de Daniel Ortega y ahora se encuentran en estos momentos en Washington D.C. luego de ser expatriados. Un gran abrazo a la distancia. Un saludo a todo el equipo de La Voz de América. Buenas noches. Seguro que sí. Conversábamos con Jacopo Luzzi, el ex periodista de La Voz de América, se encuentra en Washington D.C., justo al frente del hotel donde se encuentran en estos momentos pernoctando ya estos presos políticos que han sido liberados, entre comillas, porque fueron sacados de las rejas pero también fueron expatriados, fueron expulsados, desterrados del país por parte de Daniel Ortega y se encuentran allí. Más de 220 presos políticos con su familia allí en este hotel en Washington D.C. Tenemos que hacer una pausa, vamos a parte, ya volvemos con más. Gracias. Gracias. ¡Gracias!